Seguimos informando 8 horas 34 minutos y damos la cordial bienvenida al ingeniero Fernando Amador, director de transporte público de la ATM. Muy buenos días. Buenos días. No sé si el ingeniero me está escuchando. Buenos días, ingeniero Fernando Amador. Sí, muy buenos días. No se lo oía. Disculpe. No se preocupe, ingeniero. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por atender a nuestra invitación. Les saluda Marta Cantos. Justamente a propósito de los operativos que se están realizando con el evento que va a haber este fin de semana, la final de la Copa Libertadores de América, se ha realizado una planificación vial para la ciudad justamente para estos días. Coméntenos cuál es esta planificación para estos días previos, durante y postpartido. Sí, para ello hemos preparado unas rutas para que la ciudadanía pueda llegar a los diferentes sitios turísticos que tenemos en la ciudad, como por ejemplo La Hueca, Urdeza, Miraflores, Guayarte, el Museo del Hincha, que va a ser en el Palacio de Cristal. Estas cuatro rutas vienen precisamente desde el Malecón Simón Bolívar, van a ir al norte de la ciudad y llegarán hasta el Parque Histórico y el Huijo Histórico también. También tenemos desde el Policentro y San Marino también al mismo destino. Tenemos otra que va desde el Malecón sobre el río Guayas hacia el Malecón del Salado y hacia Urdeza, Miraflores, pasando por Guayarte. Esas son las rutas que tenemos para poder guiar a la gente para que vayan a disfrutar de nuestra gastronomía. Esas son las rutas turísticas de las cuales también hará parte en cuanto a la planificación, la ATM. En cuanto a la movilidad, ¿cómo se va a realizar en este caso? ¿Cuáles son las rutas que se habilitarán para estos partidos? Se sabe que van a haber buses urbanos llamados Gran Final PJ y Gran Final Bellavista. ¿Cuáles serán estas rutas? Sí. Primero vale indicar que la Comebol ha dividido el estadio de Barcelona en dos. Entonces, no va a haber cómo pasar de un lado del estadio al otro lado. Entonces, la única forma para ingresar, por ejemplo, si usted tiene la General Sur o Tribuna Oeste o Suite Oeste, tiene que entrar por la PJ. Si tiene usted la General Norte, Tribuna Este o Suite Este, solamente puede entrar por Bellavista. Así que esas son las únicas formas para que usted pueda ingresar. Por lo tanto, no debemos de llevar los carros particulares porque no va a haber dónde parquear. Entonces, para eso hemos dispuesto unos parqueos que están, por ejemplo, en la Universidad Católica. Ahí tenemos 800 parqueos. Tenemos en el Albambora, tenemos 400 parqueos. En el Centro de Arte, tenemos 400 parqueos también. En unos parqueos privados que tenemos aquí al lado de la ATM, ahí tenemos 300. Además, también en el río Centro Cebo, que también se pueden parquear allí. Como el estadio, el partido comienza a las 3 de la tarde, las puertas se abren a las 11, pero como van a ir unos controles policiales a los costados de la Avenida Barcelona, que va a estar cerrada, debemos de ir llegando con tiempo, por eso los buses van a estar robando desde las 8 y media. Estos buses salen de, por ejemplo, de la Ternidad Terrestre, Aeropuerto, y vienen hacia el centro de la ciudad y se dividen por un lado la calle Aguirre para ir por el puente del Velero hacia Bella Vista, o la otra ruta que va a virar por el puente del 5 de Junio, Avenida Calogulio Arosemena, Avenida del Bombero, y luego la PJ. Esas son las dos rutas que van a ver. Luego tenemos también desde el centro de la ciudad, o desde el norte, o desde los sitios estos de parqueo, que indique hace un momento también para poder llegar al estadio por los dos diferentes lados. También van a haber unos parqueos en la... Paul, disculpe, sí, diga. Perdón que le interrumpa. Estos buses van a partir, van a estar justamente cerca de los parqueos en los que van a estar habilitados, ¿cierto?, por la ATM. ¿Tienen algún costo, algún valor? Sí, estos buses tienen un valor de un dólar. Tendremos parqueados buses, tanto en los orígenes que indique hace un momento, como pasarán por estos parqueos. En el caso de la Alba Mora tendremos una estación en ese sitio, pero los buses pasarán por todos estos parqueos que indicados habría... Uno tiene que darse cuenta si ve el letrero de PJ o ve el letrero de Vía Vista para poder acceder al destino que corresponde, porque no va a haber paso para cruzar de un lado para el otro. Tiene que tomar el bus que le lleva al sitio. Justamente en ese sentido, Ingeniero, ¿cómo será el cierre de las vías? Porque hay personas que viven cerca del Estadio Barcelona o personas que trabajarán cerca del Estadio Barcelona justamente ese sábado. ¿Cómo va a ser la movilización en ese sentido? ¿Qué calles se van a cerrar? ¿De qué manera ustedes van a apoyar para que obviamente las personas que vivan, ya sea de San Eduardo o la ferroviaria, que también van a ser puntos de encuentro, puedan pasar y puedan estar dentro de sus casas o trabajar, si se quiere, en estos sectores? Sí, bueno, la Comebol previamente ha realizado a través de nuestro un censo de toda la población que vive en estos sitios y ya se ha identificado para entregarles un salvoconducto, para que solamente ellos puedan pasar en caso de que sean residentes de estos sitios. La Comebol ha sido muy estricta en este tema para que no haya demandes ni que haya personas que quieran pasar. Así que eso ya está debidamente coordinado, la entrega de estos salvoconductos. ¿Desde qué hora se cerrarán estas calles? El día viernes a las 10 de la noche empieza el cierre de la Avenida Barcelona, que es la única calle que va a estar cerrada. Y para el día del evento, ya por la tarde, también se cerrará la Avenida Víctor Emilio Estrada desde Las Monas hasta Dátiles. Por los festeos que se van a dar en ese sitio, ¿no? Es importante dividir el día del partido en dos. Primero, el acceso. Tendremos estas rutas de buses que van a estar circulando cada cinco minutos, seis minutos, para recoger a la gente desde las ocho y media de la mañana, para que puedan ir llegando con tiempo, porque van a haber estos filtros policiales estrictos a los dos costados de la Avenida Barcelona. Luego, ya las puertas se abren a las once y el partido empieza a las tres. ¿Se cerran las puertas a qué hora? Al terminar el partido. Perdón. ¿A qué hora se van a cerrar las puertas una vez ingresadas las personas o el público? Ya a las tres ya se cierran, porque no hay portazos en este tipo de eventos. El ya conocido portazo no existe acá. Luego, para la salida del estadio, a la salida de las cuatro de la tarde, vamos a parquear los buses en la Avenida Barcelona, de un lado, del lado de la PJ, antes del Puente Patria, y del lado de Bellavista, antes del Redondel del Pestador, para que toda la gente que salga vea el destino que va a estar colocado en los buses, lo vaya tomando y así puede llegar al sitio de donde dejó su vehículo o de donde fue su origen. También tenemos parqueados 150 taxis del lado del túnel San Eduardo hasta la Avenida Barcelona, para que también ahí él solo pueda tomar un taxi e ir al destino que necesita. Y del otro lado, en la Avenida Velázquez Barra, en la Avenida Principal de Bellavista, para poder también tomar los taxis que puedan acceder. Ingeniero, en este sentido, en cuanto a los taxis o los buses, y también en el ámbito de la seguridad, alineándonos un poco al tema también de poder tener un evento pacífico y un evento que pueda resaltarse, más allá de lo negativo, lo positivo en este caso. ¿Cómo se está manejando, cómo se está trabajando en conjunto con la Policía Nacional y la ATM por el tema de la seguridad ciudadana, puesto que mucha gente o mucho público va a ir caminando, no van a estar en autos propios? ¿Cómo se va a estar manejando esto o qué se va a estar regularizando para que haya una completa seguridad el día del evento? Bueno, tenemos varios temas para lo de la seguridad. Primero, inclusive en esta ruta que tenemos previo, tenemos guardias que están subiéndose a los buses, dando vueltas con ellos para tener algo más de control. El mismo día del estadio también tendremos guardias que van a estar subidos en los buses. a más de todo el contingente policial que va a incorporarse a la ciudad, los guardias municipales y todo el tema que vamos a tener. Además, en el aplicativo para los taxis, se llama Un Taxi, tenemos que este aplicativo, y lo están ya utilizando los taxistas de la ciudad, y ahí tenemos dos condiciones. Primero, se puede pagar con tarjetas de crédito o tarjetas de débito, así diminuimos el tema del efectivo. Por otro lado, la pantalla principal del aplicativo va a estar conectada con el centro de control y monitoreo de la ATM. Nosotros podemos monitorear, ver todos los taxistas circulando en la ciudad para de esta forma, si el usuario que digite el botón de pánico, porque si el usuario o el conductor lo hace, nosotros veremos esa información en 10 segundos, se lo transmitiremos a la ECO 911, y ellos ya, de acuerdo con sus tiempos de respuesta, tendrán que asignar los guardias o los efectivos que necesiten para poder atender la emergencia. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias realmente por estar con nosotros y por darnos esta importante información, sobre todo para quienes circulan a través de estas vías y también para quienes van a asistir al estadio y puedan tener la certeza de que van a encontrar personal de seguridad en los alrededores y también conocer estas rutas vehiculares y de buses para poder asistir a este evento masivo. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Muchísimas gracias, Igor. Estuvimos con el ingeniero Fernando Amador, director de transporte público de la ATM.